Y nos fuimos a Río Negro para conocer el cacao chenny, que produce uno de los chocolates exóticos que sorprende en Francia y Estados Unidos, y con la guía de Chesúñiga de Sumax, Perú. La calidad de lo que está volviendo el cacao está en su apogeo, acá está sobrando plata. En esta aventura chocolatera no tuvimos a Willy Wonka, pero sí a Abel Yaranga, representante de la cooperativa agraria agroindustrial intercultural ecológica San Juan Valle Cheney. Tampoco tuvimos el acompañamiento de un palumpa, sino de dos maestras chocolateras a Chanin Cas. Nuestra primera parada fue la Ruta de Montañas del Cacao, que inicia con la degustación del chocolate con ayahuasca, que le pone magia a este tour. La con ayahuasca, los que no quieran volar, los que no quieran volar. No es que vayan a volar, para que se motive. Están estresados, están con depresión, algo. Durante la visita se puede observar más de 50 variedades de cacao que se encuentran en investigación. Para darle más sabor a estas variadas, se sembraron otros frutos cerca, como cítricos y cocos, y otras hierbas que se pueden oler y degustar al comer parte del cacao, como lo describe uno de los trabajadores de la cooperativa. La quinta muestra tiene bastante pera, es bastante floral, una acidez a lima, pero le falta cuerpo. Es un posgusto muy pasajero, pero es un buen cacao también. Este sabor busca perdurarlo, convirtiéndolo en chocolate. Otra planta que le da sabor al cacao de Chen es el ayahuasca, una planta que protege a los cultivos y le da un poco de su sabor. Parece que en la noche esto transmite unas energías que empiezan a sonar en la noche. Y uno es para que se pueda cuidar la chaca. Tras esto, fuimos a conocer a otros maestros cultivadores del cacao, como la señora Carmen Montes, ganadora dos años consecutivos, 2023 y 2024, por su cacao de Viztacán de Lene, llamado Cacao de Vizcachó. Con el cacao, por la agencia agraria, la agencia agraria promueve todo eso y APP Cacao Lima, y entonces con APP Cacao todos estamos trabajando juntamente y estamos trabajando así para llegar a estos, a otros países y para llevar nuestro premio como cacao grano de oro a nivel mundial. A nivel del Perú, tenemos las más o menos características y sabores, porque a veces no estamos teniendo, nuestro cacao tiene un sabor especial, no que distingue de las frutas, y entonces por eso es ganador a nivel mundial. Esto solo es un par de los más de 40 comercios vinculados al cacao que participaron del festival Montañas de Cacao Finos de Aroma, que tuvo juegos y danza, que cerró con la música de Juaneco y su combo, destino que puedes elegir para tus vacaciones.